La Policía Nacional en sus labores preventivas por sectores urbanos del municipio de El Paso recibe una llamada al número del cuadrante donde le manifiesta a una ciudadana que su hija salió de su casa con su compañero sentimental para una finca cercana a su residencia y no había regresado. Teniendo presente esta situación, se inicia una búsqueda de la ciudadana y en labores se llega hasta la finca de nombre Punto Nuevo, encontrando dentro de esta un kiosco en donde adentro de una hamaca en ropa interior estaba el ciudadano Evernova y efectivamente la menor de 12 años de edad buscada por su madre. Por las condiciones en las que se encuentra el sujeto antes mencionado con la infante es de anotar que posiblemente hubo un acto sexual de manera inmediata se lee en los derechos que lo asisten como persona capturada por el presunto delito de acto sexual con menor de 14 años en su artículo 209, ley 1236 del 2008, Código Penal. Ante la situación anteriormente descrita, se le informa a la comisaría para que se le restablezcan los derechos a la menor. De igual forma, se deja a disposición de la Fiscalía en turno de Chiriguaná al detenido para que responda como responsable al anterior hecho punible señalado.